Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog Hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa guirnalda para el mes de marzo Así que espero les guste, les llame la atención Son colores muy fosforescentes, muy padres Está muy ideal para decorar las semifas de la estufa La puerta, la ventana Incluso si van a tener así como una parte especial en su recámara Pues pueden hacerlo para poder decorar, no sé, tal vez una parte donde hagas tus tareas O donde pongas tu tejido Así que te invito a que te quedes y la inicies a tejer Son puros cuadritos, son puros granis Y las burlitas están súper fáciles Así que iniciemos a tejer Bien, pues para iniciar lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro gancho Número 3 y nuestro estambre color verde militar ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas Cargo Y voy a colocarme en la cadena número 1 que es esta Meto Saco Y tejo un macizo Uno de 3 sacadas Cargo Vuelvo a meter en esta cadenita Si ustedes se dan cuenta se forma un hoyito Meto Saco Una Saco Dos Saco Tres Y ya tengo un total de Con la cadenita Uno, dos, tres macizos Ahora tejo Una Dos cadenas Cargo Vuelvo a meter en este hoyito que se ve ¿Sale? De la primer cadena Y tejo un macizo De una Dos Tres cadenas Cargo Vuelvo a meter Una Dos Tres Cargo Otra vez Uno Dos Tres Sacadas Ya tengo otro cuadrito de tres macizos Ahora tejo Una Dos cadenitas Cargo Meto En este hoyito que ya saben que se está formando Meto Saco Uno Dos Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco 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 Dos Saco Tres Ya tengo el tercer cuadrito Tejo Una Dos cadenitas Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Una Saco Dos Saco Tres Y ya tengo Un cuadrito De dos Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Ya tengo Uno Dos Tres Cuatro Cuadritos De tres Macizos Entonces ahora tejo Una Dos cadenitas Y acá en esta parte Meto En la cadena Número Cinco Meto Y cierro Con punto Deslizado Mi cuadrito Sale Entonces ahora Avanzo Con un punto Deslizado Vuelvo a meter Avanzo Con otro Si Y listo Ahora acá Avanzo Meto Saco Medio Punto Y tejo Una Dos Tres Cadenas Cargo Meto Saco Uno Cargo Saco Dos Cargo Saco Tres Y ya tengo Dos puntos O sea La cadena Que yo lo tomo Como referencia Como si fuera Un macizo Y el primer macizo Que acabo de tejer Cargo Meto Y ya estoy tejiendo El tercer punto Que sería el tercer macizo Ahora Ahora Una vez teniendo Una vez teniendo Estos tres puntos Tejo Una Dos Cadenas Cargo Vuelvo a abrazar Acá Donde están Estas dos Cadenitas Saco Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Saco Tres Cargo Y acá Donde están Estas dos Cadenitas Lazo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Y tejo Una Dos Cadenas Cargo Vuelvo a meter Acá Mismo Y saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Tejo Ahora Una Dos Cadenas Cargo Avanzo Acá Donde están Las otras Dos Cadenitas Y meto Saco Una Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Una Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Saco Una Saco Dos Saco Tres Tejo Uno Dos Cadenitas Cargo Meto Vuelvo A formar Esta Esta Palmitas Sale Entonces así Ya hemos hecho Una Dos Y ya vamos En la Tercera Vamos a hacer Igual La Cuarta Y vamos a Cerrar La Vuelta Con Un Punto Deslizado Acuérdense que Siempre van Separadas Por dos Cadenas Entonces Vamos a Terminar La Vuelta Bien Pues aquí Ya terminé Mi Vuelta Y acá La cerré Con punto Deslizado Dancé Con un Punto Deslizado Medio Punto Y ahora Voy a Iniciar La Vuelta Número Tres Entonces Tejo Una Dos Tres Cadenas Cargo Meto Macizo Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Meto Macizo Tejo Uno Dos Tres Tejo Ahora Una Dos Cadenas Cargo Vuelvo A meter Uno Dos Tres Cargo Vuelvo A meter Uno Dos Tres Cargo Vuelvo A meter Uno Dos Tres Y ya tengo La primera Esquinita Para crecer Ahora Tejo Una Dos Cadenas Cargo Meto Acá En estas Dos Cadenas De Las abrazo Y saco Uno Dos Tres Cargo Meto Saco Uno Dos Tres Cargo Meto Saco Uno Dos Tres Cargo Meto Saco Ay perdón Aquí ya tengo Tres Puntos Y ahora Tejo Una Dos Cadenitas Cargo Avanzo Esta esquinita La abrazo De acá Donde están Las dos Cadenas Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Abrazo Uno Dos Tres Cargo Abrazo Uno Dos Tres Tejo Una Dos Cargo Meto Abrazo Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Abrazo Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo Abrazo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Tejo Ahora Uno Dos Cadenas Cargo Meto Saco Uno Saco Dos Saco Tres Cargo, meto, saco 1 Saco 2 Saco 3 Cargo, meto, saco 1 Saco 2, saco 3 Y ya tengo el otro lado ¿Ya vieron? Así es como vamos a tejer Ya tejimos la primera esquina Ya estamos casi a concluir la segunda Vamos a tejer la tercera y la cuarta Cerramos con punto deslizado Avanzamos con un punto deslizado Medio punto y les explico como va la siguiente vuelta Bien, una vez concluida la vuelta Ya teniendo el medio punto Vamos a tejer otra vez 1, 2, 3 cadenitas Cargo, macizo 1, 2, 3 Cargo, otra vez macizo 1, 2 cadenas Cargo, macizo 1, 2, 3 sacadas Y formamos de nuevo la esquinita O la palmita que estamos tejiendo De 3 macizos 2 cadenas 3 macizos Y ahora para continuar Tejemos 1, 2 cadenas Cargo Y acá a donde está este huequito Que están las 2 cadenas Vuelvo a abrazar Y lazo 1 Lazo Lazo 2 Lazo 2 Lazo 3 Cargo 1, 2 cadenas Cargo Lazo 1, lazo 2 Lazo 3 Cargo Lazo 1, lazo 2 Lazo 3 Y ahora tejo 1, 2 cadenas Cargo Y otra vez Aquí voy a tejer La palmita en esta parte ¿Sale? Entonces así Vamos a tejer La vuelta número 4 Y vamos a llegar acá Vamos a tejer Vamos a unir Con punto deslizado Lo vamos a cerrar Y ahorita les voy a enseñar Cómo lo van a rematar Y con eso Vamos a concluir Nuestro cuadrito De la abuela Para nuestra guirnalda ¿Sale? Y ahorita les voy a enseñar Qué es lo que procede Bien pues Como pueden apreciar Aquí ya he concluido La vuelta Entonces lo que yo hago Es meto acá En esta última cadenita Meto, saco Punto deslizado Y ahora lo que tejo Es 1, 2, 3 cadenitas Bien apretadas Corto por acá Y este sobrantito Lo que hago Es que lo voy a perder Acá entre el tejido ¿Sale? De esa forma hemos terminado El cuadrito Y de este mismo cuadrito De esta muestra Que ya les hemos Estado enseñando acá Van a tejer Los cuadritos Que ustedes necesiten Para su guirnalda De decoración Del mes de enero ¿Sale? Yo solamente las pongo Por 15 días O un mes Un mes completo Pero siempre los pongo A mitad de mes ¿Sale? Entonces este O a veces por ahí Del 20 O como ustedes gusten ¿Sale? A veces Bueno muchos Los ponen conforme Al mes Al año chino Otros los ponen Conforme a los horóscopos Otros los colocan Conforme al inicio De mes Gregoriano Y así Entonces este Ustedes la pueden Colocar conforme Puedan ¿Sale? Y igual La pueden utilizar Para una Para alguna fiesta O algo Que ustedes vayan A decorar Y se va a ver Muy padre Sale este cuadrito ¿Sale? Ya vieron Está muy fácil Muy chiquito Y se ve bonito Ahora vamos a proceder A A tejer Los que ustedes Deseen Para su guirnalda Y Vamos a proceder A enseñarles Cómo se van a hacer Las borlas Que van a ir En este costado Y acá Y acá ¿Sale? Para posteriormente Ya unirlas Todas ¿Sale? Yo en este caso Voy a tejer Siete cuadritos Porque mi Decoración Para la puerta De mi local Es muy pequeñita Entonces Pues ahí Yo siempre Las estoy poniendo ¿Sale? Entonces pues vamos Vamos a proceder Con lo que vienen Siendo las borlas Que es algo así Como esto ¿Sale? Lo que vamos a hacer Y ahorita yo les voy A mostrar Cómo la vamos a elaborar En base Y en base A que vamos a hacer Una para esta parte Otra para esta parte Y otra para esta parte Así que hay que tejer Primero nuestros cuadritos Y ahorita vamos a aprender A tejer A hacer la borla Pues vean Yo aquí Para hacer mis borlas Como esta Que yo les acabo de mostrar Lo que yo siempre utilizo Es Una banquita Como esta Yo la compré Acá en la ciudad Y Bueno Luego las andan ofreciendo Y así yo la compré Entonces esta tiene Esta circunferencia ¿Sí? Tiene una circunferencia De este tamaño Como se pueden dar cuenta De 20 centímetros ¿Sale? Quienes no tengan Una medida así Pues lo pueden hacer De esta manera Vean Así ¿Sale? Aflojan O si no Así ¿Sale? ¿Ya vieron? Abren sus Mis manos son muy chiquitas Pero tienen que tener esto Si ustedes quieren hacerla Por la más larga Pues la pueden hacer más larga Yo en este caso Así la hago Y Pues lo que le van a hacer acá Va a ser lo siguiente Vamos a colocarlo De esta manera Yo aquí con mi banca Mi super bancota Lo que hago Es que le doy Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Tres Catorce Quince Diez 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 Y veinte Vueltas ¿Sale? Entonces ya que tengo las veinte vueltas Lo que yo hago Es que acá Corto y luego acá corto como lo de un metro de estambre lo corto separo mi madeja esto lo doblo a la mitad luego lo vuelvo a doblar a la mitad y listo ahora lo que yo hago es que lo tomo de acá primero lo paso por acá y luego lo paso por acá y ya lo tengo acá ahora ya que lo tenemos así yo lo que hago es otro hilito como se pudieron dar cuenta ese pues nada más al tanto lo corto como de unos 20 centímetros unos 18 lo parto a la mitad pero ese lo que hago es que lo meto acá en medio y ahora lo jalo hacia la parte de acá ya vieron hacia la parte de acá y aquí ahí lo detengo y ahora ya que tengo esta parte pues lo que hago es que este se quede acá y jalo este y jalo ya vieron aquí aquí lo amarro y listo aquí lo vuelvo a amarrar aquí hay que amarrarlo sale de este lado oh miren me salió mal el nudo aquí hay que amarrarlo y a ver aquí está lo amarramos y ya que lo tengan amarradito lo aprietan bien duro y ahora sí si ya lo quieren soltar pues lo suelta si miren acá se me salió este pero no hay problema ahorita lo metemos y listo si aquí lo metemos y como tiene esta casita pues lo amarramos acá sale pero por lo mientras si hay que darle varias vueltecitas acá y hay que irlo anudando para que quede bien sale entonces ya posteriormente a este pues cortan esto lo pongamos aquí cortan este sale le van a meter acá así lo van a cortar y ya este pues hay que emparejarlo si aquí está aquí hay que emparejar esto siempre hay que emparejarlo sale ahí está miren ya emparejadito y pues bueno ya que lo tengan así emparejadito retengan esto porque está sucio los van a ir colocando así este pues hay que deshacerlo de acá para poder amarrarlo acá arriba de este sale pero primero coloquen el de acá bueno coloquenlo en entonces no sé en cualquier esquinita aquí y así sale miren se amarra lo amarran bien y así aquí pues obviamente hay que cortarle ¿sí? y así y así como colocamos este hay que bueno yo ahorita lo voy a componer y aquí colocamos otro y aquí colocamos otro sale van a ser uno dos tres y así a todos los cuadritos que voy a ocupar les van a poner tres ¿sale? entonces así hay que hacer todos y hay que acabarlos de decorar para que este ya los demos por concluidos y procedamos a la unión ¿sale? entonces vamos a apurarnos a hacer las borlitas a colocarlas y vamos a empezar con la unión así que a darle duro bien pues aquí ya terminé de decorarlos como pueden ver ya hice todas mis borlitas y ya todas las fui colocando como les comentaba hace un momento las anudé nada más y listo ¿sale? entonces miren así son así tienen que quedar aquí tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete es con lo que voy a trabajar sale con siete si ustedes tienen un espacio más grande pues obviamente van a necesitar más cuadritos y más este entre más grande sea su espacio pues más mucho más va a ser el mío solamente son aproximadamente dos metros y medio y por eso va a ser así muy muy pequeñita entonces ahora ya con el estambre que es este el tono amarillo lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a tomar dos hebras ¿sí? y vamos a tomar nuestro ganchillo y vamos a tejer para el inicio vamos a hacerlo así vamos a tejer una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y así hasta tener treinta cadenas bien ahora una vez tengamos las treinta cadenas lo que vamos a hacer es tomar nuestro primer cuadrito y vamos a tomarlo de esta parte vean de aquí lo lazamos metemos sacamos listo medio punto y volvemos a tejer una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y así hasta tener otra vez treinta cadenas bien ahora tengamos nuestras treinta cadenas vamos a tomar otro cuadrito lo vamos a tomar de esta parte del piquito donde no tiene nada y vamos a unirlo con medio punto ¿ya vieron? y así va quedando entonces ahora vamos a volver a tejer treinta cadenas y cuando tengamos esas treinta cadenas vamos a unir otro cuadrito y así hasta terminar todos los cuadritos de unir ¿sale? los metros que ustedes deseen o los centímetros que ustedes vayan a utilizar yo lo que voy a utilizar es un espacio muy pequeñito por eso estoy colocándoles algo juntito ¿sale? este espacio que ustedes ven hasta el final tienen que salir una vez que acaben de tejer todos los cuadritos de unirlos tienen que dejar treinta cadenas de este lado porque estos este y este otro lado van a ayudarnos este amarrar al inicio y este otro amarrar al final entonces así hasta terminar de unir todos los cuadritos bien bien pues como pueden apreciar aquí yo ya he concluido con mis cadenas entonces aquí para remetar de este lado lo que hago es una dos tres y así es como vamos a dar por concluida la unión de la guirnalda que estamos tejiendo ¿sale? ahí está ya quedó súper bien amarradita bien trabajadita y vean aquí ya tengo unidas esta sería la uno la dos la tres la cuatro la cinco la seis y la número siete ya tengo todas ya unidas ya listas para decorar y ahorita les voy a mostrar como van a quedar ya puestecitas y todo así que espero y les guste lo hayan disfrutado está súper fácil esta decoración y la pueden utilizar para decorar en un cumpleaños para decorar la puerta de la casa las ventanas la semifadela de la estufa se va a ver muy padre y sé que la van a disfrutar para estos días de lo que viene siendo lo que resta de enero y la primera quincena de febrero así que cada mes vas a encontrar una guirnalda así que pues vamos a tejerla bien familia de tejiendo con ángel hemos concluido esta hermosa guirnalda en granis espero les haya gustado están súper padres súper fáciles y muy muy rápida yo la disfruté bastante así que se las comparto con mucho cariño y las invito a que me dejen todos sus comentarios acá en la caja de información y en el resto del video compartan este video tutorial suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales aparezco como tejiendo con ángel y pues teje lo mejor de ti te dice tu amigo ángel lo es de tejiendo con ángel de tejiendo con ángel